El primer experimento de Ebinghaus consistió en que él memorizó una serie de sílabas al azar, posteriormente trató de recordarlas en voz alta, ahí se dio cuenta de que cuanto más repetía la actividad más posibilidades de recordarlas tenía. Al principio Ebinghaus nombró a este fenómeno como la curva del olvido, pero a partir de su experimento lo renombró como la curva del aprendizaje.